Policías de Zapopan que integran el operativo Estiaje detienen a dos menores por intento de incendio en el Bosque del Sentinela. Los hechos ocurrieron al momento en que uniformados avistaron a tres masculinos, uno de ellos intentando llevar a cabo un conato de incendio en el lugar y al percatarse de la presencia policial comenzaron a apagarlo. De inmediato los elementos los detuvieron y tras el registro preventivo les fue localizada marihuana, así como cinco encendedores, por lo cual se procedió a su detención. Se trata de dos masculinos de 16 años y uno de 15, los cuales por indicaciones de la gente del Ministerio Público fueron trasladados a sus instalaciones, en tanto que el tercero fue entregado a sus progenitores.